Dos selecciones enfocadas en llegar cuanto antes a Sudáfrica. Los chicos buscando mantener el liderato y de esta manera acercarse al Mundial. El tri, ganar por fin lejos de la Azteca, pero sobre todo encaminarse en la tabla para comenzar a pensar en una clasificación de manera directa, sin sobresaltos y sin repechajes. Vamos a las imágenes que tuvimos hoy en vivo desde el Ricardo Zapriza en Tibás con muchos jugadores amonestados en capilla. Este es Efraín Juárez que le gana la posición a Junior Díaz. Mete el servicio hacia atrás para Cuauhtémoc Blanco, pasa alto, arriba y afuera de la portería de Keylor Navas. Aquí la visión de Cuauhtémoc para que aparezca Giovanni Dos Santos sobre el final de los primeros 45 minutos. Un golazo del hombre del Tottenham. De izquierda, zurdazo, inatajable, la alegría del bajo, la alegría de Manolo Vidrio. Finalista la jugada de la semana, abriendo el marcador y abriendo ese camino para la selección mexicana a lo que ocurriría en el segundo tiempo. Gran partido Efraín Juárez. El pelotazo para Giovanni Dos Santos. Y la claridad, la posibilidad de entregar la con cara externa del botín zurdo para que aparezca Guillermo Franco para que marque el 2 a 0. Un contragolpe letal de la selección mexicana. Aquí va a ingresar José Andrés Guardado, que inexplicablemente no jugó hoy desde el vamos. Y es Guardado, el principito, el toque para Giovanni. Saca el ilustre a esa cara externa del botín zurdo. Para Guardado, para liquidar el partido. Contundencia de México en dos contragolpes. La visión de Giovanni Dos Santos y el gol de José Andrés Guardado. La victoria mexicana contundente por tres goles a cero en el estadio Ricardo Zapriza. Casiro Llama desde el Ricardo Zapriza. Carito, son unos importantísimos resultados esta noche. Es importantísimo porque restamos al primer lugar tres puntos. Nosotros cosechamos y estamos ahí, ¿no? Es importantísimo. Cada partido para nosotros es una final y lo estamos tomando así. Tuvimos el traspié en El Salvador, que creo que no fue justo. Guille, ¿qué dice? Efraín, momentos importantes. ¿Cuál es? ¿En dónde se equilibra en el partido? No, yo creo que el equipo hizo un gran trabajo sin balón. Yo creo que estuvimos muy bien parados atrás. Y bueno, adelante fuimos contundentes. Gracias a Dios que nos dio el resultado. Y bueno, ahora pensar en el siguiente partido contra Honduras en el Azteca. ¿A qué sabe el triunfo? No, contento. Yo creo que confirmamos lo que venimos haciendo en el proceso de Javier. Y bueno, hay que seguir por esta misma línea. No hemos ganado nada. Pero bueno, vamos paso a paso y ojalá sigamos así para tener el boleto para el Mundial. Gracias, Efraín.